¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy pero que muy importante de Red Music Seguimos con vídeos de información sobre esta nueva temporada Vector Glare Y como bien estáis viendo en pantalla hoy, vamos a comentar las notas del parche, los cambios de balance que se vienen para esta nueva temporada Vector Glare Que por cierto, cuando estéis viendo este vídeo, hoy mismo estaremos en directo jugando la nueva temporada en los Tenicalte Server En los servidores de prueba Ubisoft, que solamente están disponibles en PC Así que nada, estaremos en directo probando todo lo nuevo que viene con esta segunda temporada de este año 7 llamada Vector Glare Pero bueno, vamos a lo que vamos porque hoy, amigos y amigas, tenemos las notas del parche, los cambios de balance Que sinceramente son bastante, bastante interesantes De primeras tenemos el tema de las gráficas que ya comentaremos próximamente sobre qué operadores están mejor, qué operadores están peor Esto al final es lo de siempre, vamos a lo que vamos y vamos a lo interesante Porque amigos y amigas, de primeras tenemos un cambio bastante, bastante guapo, un cambio que no me esperaba Pero por lo que parece llegará Rainbow Six, eso sí, dentro de bastante tiempo, es decir, aproximadamente dentro de 3-4 meses Ahora veréis el porqué Notas sobre el equilibrio de las ametralladoras dentro de Rainbow Six y de Finca Ya sabéis que a día de hoy Finca es un personaje que centralmente se está utilizando muchísimo por el tema de las granadas, por el tema del armamento La ametralladora es increíble Y a día de hoy también las ametralladoras ligeras en Rainbow Six, todas son una completa barbaridad Desde la ametralladora de Finca hasta la ametralladora M249 de Capital de Grizzlock La ametralladora de Zofia Menos en este caso la ametralladora de Tachanka que posiblemente sea la peor La gran mayoría de ametralladoras, por no decir todas, son una completa barbaridad Y claro, Finca pues tiene granadas, tiene una buena velocidad Tiene su habilidad que viene bastante, bastante bien Pero sobre todo tiene un armamento muy potente con, en este caso, su ametralladora ligera Que es una completa barbaridad Y por lo que parece ser, van a hacer un cambio Tanto en este caso a las ametralladoras ligeras, perdón, que no sé hablar Y a Finca, pero no para esta temporada Vector Glare Podemos anunciar que con la actualización del año 7 para la temporada 3 Llegan cambios para las ametralladoras ligeras y para Finca Esto sí que es cierto que es posible que esperaseis los ajustes esta temporada Para esta temporada Vector Glare Pero os pedimos un poco más de paciencia Por lo que parece ser y por lo que explican aquí Es algo que requiere tiempo, es algo no muy sencillo, digámoslo así Y por eso, pues en este caso, han pedido un poco más de tiempo Y por eso lo van a lanzar para esta tercera temporada de este año 7 Lo importante es que tenemos la noticia Que se vienen cambios para las ametralladoras ligeras y para Finca en general Así que eso, la verdad que viene bastante, bastante bien Y sobre todo, pues, el cambio de las ametralladoras Que creo que es un cambio muy necesario A día de hoy, todas las ametralladoras, menos la de Tachanka Están muy rotas, la verdad, están muy OP Y sinceramente creo que necesitan todas un cambio Y un nerfeo, bajo mi punto de vista Pero bueno, seguimos Equilibrio del juego Intensidad de la sacudida de pantalla Esto es lo que comentamos en este caso el día de la presentación de Rainbow Six Lo del tema de las explosiones Cuando estás en una ronda normal y corriente O en una partida de Rainbow Six normal y corriente Ahora los jugadores pueden desactivar o reducir la intensidad de la sacudida de pantalla Mientras juegan desde la sección accesibilidad del menú de opciones ¿Vale? Es decir, ahora todo el mundo se va a poder, en este caso, quitar Lo que son las explosiones Que, no os preocupéis, haré un vídeo más adelante Enseñando específicamente lo que es Y explicando cuál es el cambio ¿No? Porque, sí, las puedes quitar O las puedes reducir un poco Es una opción Y como bien explican aquí Pues, tienes tres opciones O dejarlas como las tenemos a día de hoy Que es, en este caso, las explosiones normal y corriente Cuando te explote un fuce al lado, pues, es agitación de pantalla Cuando, en este caso, explotes una Claymore Es agitación de pantalla Ese humo en la pantalla en general En este caso, también, cuando explotes una plancha Pues, es agitación de pantalla Y, sobre todo, para la agitación de pantalla, ¿no? La vas a poder dejar igual Como la tenemos a día de hoy La vas a poder reducir un poco Ponerla en medio Que es como la han llamado O, directamente, desactivarla Lógicamente, todo el mundo la va a desactivar Pero, la verdad Que esta opción, lógicamente, era necesaria Y creo que viene bastante, bastante bien Porque, ¿a cuántos de nosotros Nos habrá matado por la agitación De una granada, de un fuce o lo que sea, ¿no? Que nos ha desorientado Y le hemos fallado medio cargador Por eso, a un enemigo La verdad que nos ha pasado a todo el mundo Así que, sinceramente, que pongan esta opción La verdad, me gusta muchísimo Así que, bastante, bastante bien, ¿no? Perfecto En la actualización, a ver qué dicen aquí En la actualización, en este caso Para la temporada 3 Implentamos un cambio Que reducía la intensidad De estas sacudidas por explosiones Y que, además, las eliminaba En el caso de ciertos dispositivos Al mismo tiempo, dijimos Que estábamos buscando opciones Para los jugadores Que se mareaban Como resultado De las sacudidas de pantalla Completamente de acuerdo Aunque sabemos Que para algunos usuarios Esas sacudidas Son una parte importante De la inmersión en el juego Por el tema del realismo Subí nueve TikToks El día de la revelación de Rainbow Six Bueno, pues en los nueve TikToks Que subí Todos los comentarios Son hablando del realismo del juego A ver, sinceramente Que en pleno 2022 Estáis hablando de realismo En Rainbow Six La verdad Que me sorprende muchísimo Y realmente En cualquier shooter ¿No? Porque eso y realismo En un shooter competitivo No van muy de la mano La verdad Pero bueno Eso al final Opiniones Hay de todos los colores No queríamos que esto sucediera A costa de la comodidad O la habilidad de jugar Al juego de otros usuarios Bueno, que va a venir Para esta temporada 2 Vector Blair No sé por qué han puesto Año 6 Ah, bueno Año 6, Season 3 Claro Año 6, Season 3 Yo me pensaba que esto era Año 7, Season 3 Perdón Esto llega para esta Nueva temporada Vector Blair ¿Vale? Lo probaremos hoy en directo Bueno Vamos con una cosa Bastante, bastante guapa Con una cosa Bastante interesante Que yo he probado Antes del directo Decir que Before Era antes Y After Es después ¿Vale? Quiero que todo esto quede claro Está en inglés Para la gente como yo Que sea una completa Mona con el inglés Y no tenga Ni putísima idea Lo he traducido antes Bueno, lo importante es esto Volumen del sonido Al caminar agachado A ver, bueno Para la gente que no lo sepa A día de hoy Cuando tú vas agachado Con cualquier personaje Quitando a No Se te escucha un poco ¿Vale? Se te escucha un poco Y se te escucha ¿Vale? Se te escucha Se te escucha Y nos han matado un montón de veces Por ir agachado Y ir haciendo ruido Se te escucha ¿Vale? Se te escucha poco Pero se te escucha Esto A día de hoy Nosotros lo aprovechamos Como está a día de hoy Para en este caso Combinarlo a avanzar Cuando se juntan explosiones Cuando se juntan muchos disparos O lo que sea Para avanzar Y que no se nos escuche Porque a día de hoy Se escucha Un poco ¿No? Se escucha Pero se escucha un poco Bueno pues Han aumentado el sonido De ir agachado Quiero que primero Veamos el vídeo Me dice una opinión Abajo en los comentarios Y ahora Después de ver este vídeo Yo daré mi punto de vista Como digo Before Es como lo tenemos A día de hoy After Es como lo vamos a tener Para esta temporada Vector Glare Vamos a darle caña Vea va Esto es como lo tenemos A día de hoy Quiero subirle al máximo El volumen Perfecto Vamos allá Tener en cuenta Que el pavo viene Desde el pasillo agachado Y desde al fondo Del todo Lo escuchamos Lógicamente Lo escuchas más Cuando lo tienes al lado Pero desde al fondo Del pasillo Se le escucha al pavo Quiero decir A día de hoy Se escucha Se escucha perfectamente Vamos a volverlo a escuchar Se escucha poco Pero se escucha Lógicamente Cuando estás al lado Pues se escucha muchísimo más Y ahora Es A como lo vamos a tener Para esta temporada Vector Glare ¿Vale? Vamos allá Mirar Como se le escucha En medio del pasillo Wow Sé que es cierto Que lo veo Que ha mejorado Porque sinceramente No tiene sentido Que a día de hoy A un tío Que esté Al fondo Del pasillo Al fondo Del pasillo Jugando agachado Moviéndose agachado Se le escuche Se le escuche Se le escuche Y claro A día de hoy Se escucha más Pero está mejor hecho No sé si os fijáis No sé si os fijáis Atentos ahora ¿Vale? Fijaos como Empieza a caminar Desde el fondo Del pasillo Y no se le escucha Prácticamente Pero cuando ya está En mitad del pasillo Ya sí Se le escucha bien Claro Es que está bien hecho Es que ahora Lo han hecho bien ¿Entendéis? Claro Es que ahora sí Ahora sí Fíjate Iba a tirarme una crítica Diciendo que me Gustaba Más como lo tenemos A día de hoy Que como lo vamos a tener Pero lo he analizado Aquí con vosotros Y creo que está mejor Como lo vamos a tener Porque es que Lo he visto antes Una vez Y claro Es que antes Se escucha Desde el fondo Del pasillo A un pavo Que está jugando Agachado Moviéndose agachado No tiene ningún tipo De sentido eso Me explico El sentido está De que el pavo Se vaya acercando Y se le vaya Escuchando más Pero es que aquí No se nota Prácticamente la diferencia Aquí se escucha Prácticamente igual ¿Entendéis? Aquí Es diferente Ahora Es diferente ¿Por qué? Como lo vamos a tener Me explico Porque desde Al fondo del pasillo No se le escucha Pero Ahí ya se le empieza A escuchar Y cada vez Se le empieza A escuchar más ¿No? Entonces me gusta más Como lo tenemos Como lo vamos a tener Para esta temporada Vector Gleir Aquí va a tirar Una crítica Pero me gusta más Como lo tenemos Como lo vamos a tener Para esta temporada Vector Gleir La verdad Me gusta más Sinceramente Me gusta más La verdad Bueno Equilibrio de los agentes Varios agentes En este caso Se añade Una tercera opción De arma secundaria Porque ya sabéis 18 Glac Glac Bering 9 Para Glac Bering 9 Para Glac Ahora veremos Un buff Que le han hecho A Glac Que ojo con Glac Ojo con Glac Porque aparte Es combo Interesante Con Sense Ojo con Glac Lo probaremos hoy Griflock La SDP 9 milímetros Que diría que esta es La pistola de los españoles No me hagáis mucho caso Kali P22 MK5 Leon P9 De los franceses Y Tachanka Bering 9 Tachanka Bering 9 Tachanka Bering 9 Ojo con esto Lógicamente Tachanka Chavales No hace falta Explicarlo Tachanka antes No tenía la Gones 6 Pero le han querido Meter Otra arma secundaria Bering 9 Para Tachanka Ojo con esto Ojo con esto Hostias Yo no sabía Lo de Glac Y no sabía Lo de Tachanka Ojo con esto Lógicamente A Leon A Kali A Griflock A Glac A Finca A Dokkaebi A Maru Le tenéis que añadir Que aparte de estas armas Que hemos comentado También tiene otra arma secundaria Y la Gones 6 Así que eso Tenerlo en cuenta Pasamos con Glac Un buceo para Glac Muy interesante Para Eh Pasa Iba a decir Para Perdón Pasa de tener Dos de blindaje Y dos de velocidad A uno de blindaje Y tres de velocidad Es decir Glac Va a correr Exactamente igual Que corre a día de hoy Un Ash Que corre a día de hoy Un Bandit Y eso La verdad Que está Bastante Bastante Mantecón A mi me gusta Sinceramente A mi me gusta Bastante Eh Me gusta Me gusta Me gusta Que corra más Me gusta que no sea Un blindaje medio Sino que sea Un blindaje rápido Me gusta que sea Un personaje rápido La verdad Más En este caso Le añadimos Que a Glac Le han metido La Veri 9 Y le añadimos También Que en este caso Hace combo con Chains Ojo con Glac Para esta temporada Ojo con Glac Para esta temporada Lo probaremos hoy en directo Y ya está Ya estaría por aquí todo Son unas notas del parche No muy extensas La verdad Espero que os haya gustado este vídeo Like, subreción Amigos y amigas Agradece Comentaré En vídeos aparte Lo del tema de baneos Lo del tema de balances Que operador se utiliza más Que operador se utiliza menos Esto lo comentaré Lo comentaré Perdón En un próximo vídeo Espero que os haya gustado Like, subreción Se agradece Y como digo Esta misma tarde Estaré en directo Probando Cuando sepa la hora Programaré en directo Por cierto Probando la nueva temporada Vector Glare Y con ella Todos los cambios Por supuesto También a Chains Este nuevo atacante Que llega Para esta segunda temporada De este año 7 Llamada Vector Glare Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao Hasta luego